Hola que tal amigos, hace un tiempo hice una reparación muy burda y poco recomendable de una TV LCD con Backlight LED Les voy a dejar el video en las tarjetas acá arriba si lo quieren ver o en la descripción Para mi sorpresa todavía está funcionando bien Pero en realidad ahora lo que se rompió fue la fuente Aparentemente esta es una fuente que dejó de funcionar Así que vamos a ver si la puedo reparar, si efectivamente el problema viene por acá Porque la tele directamente ya no prende Pero acá tenemos un testigo, un LED, que también indica que esta fuente no estaría funcionando Así que vamos a ver si la puedo reparar Esta es la fuente en cuestión, es una fuente como pueden ver de 24V Ahí, de salida Que hasta 4A Es decir una potencia de 96W Así que vamos a ver que es lo que hace cuando lo enchufamos Acá tengo un LED de testigo, está bueno eso Y ahí ya vemos directamente que no hace absolutamente nada No hace nada, nada, nada Veamos si tenemos algo de tensión de salida Hace bastante, bastante, hice un video reparando fuentes Que creo que fue muy exitoso Se los voy a dejar por ahí en la tarjeta o en la descripción si lo quieren ver Probablemente sea parecido a lo que tengo que hacer acá Bien, veamos si efectivamente les llega tensión Acá Capaz con un poco de suerte, el problema es este cable Acá tenemos alterna, a diferencia de lo que me di recién Acá deberíamos tener alterna Bueno efectivamente, 220, 219 Tensión estaría llegando Así que el problema tiene que estar Y a veces se puede llegar a escuchar Al conectar esto La La carga, bueno La corriente o un pequeño chisporroteo Cuando hace contacto Ahí se escucha, se escuchó De hecho hasta yo puedo poner este Es el medidor de consumo Y puedo efectivamente saber si Por lo menos A la parte primaria de la fuente le está llegando una energía o no Así que ahí vamos a ver Si De hecho parece como que prende y apaga la fuente Esta es una Falla común de fuentes conmutadas Bueno, el tema es ahora Como abrirla Y está Pegada Sellada Así que Bueno y mirando un poco más detenidamente Tenía cuatro patitas de goma Y debajo de esas patitas de goma Por suerte estaban los tornillos Así que Creo que Lo vamos a poder abrir sin problemas A ver Si nos encontramos algo raro acá abajo Ok Bueno Por lo pronto Si todo Transformador Más Gran superficie de Disipador de aluminio Pero en principio no veo nada Demasiado feo Ok Bueno Acá tenemos la entrada No hay Aparentemente falso contacto Ahí se llega a ver NTC Bueno tenemos un fusible Acá aparentemente Acá les decía el NTC por lo que veo Bueno Filtro Pi Este probablemente sea un puente rectificador Si Ahí está Y de acá Seguramente acá tenemos un capacitor de filtrado Si Que es ese que estaría acostado Este Este que está acá Así que yo ahí Básicamente puedo medir Si le llegan Bueno Bueno si tengo 311 volts Que son los 220 volts De alterna Eficaz Rectificados Después Vieron eso ¿Vieron eso no? Que carajo Se ve ahí ¿No? Claramente Una soldadura Que está Está muy muy fea Que no es más que ese filtro de salida Y Bueno Parece que no estaría Haciendo buen contacto Y yo lo que hice fue Tocarlo Y al hacerlo ¿Qué hice? Le agregué A ver ¿Qué tensión tengo ahí? Vamos a medir Ahora En continua Tenemos esa parte Ya en continua Veamos Ahí a ver Acá estaba El Choquecito Este Si Chisporroteando Bueno Lo que pasa es que acá Tenemos un montón De capacitores ¿No? O sea En realidad Nada La extensión De los capacitores Que quedó Quedaron cargados Así que lo que voy a hacer Vamos a soldar Eso Que está mal Y Parecería que la fuente Tiene A la salida Bueno Acá esta parte Debe ser Unos diodos De salida De la fuente ¿No? Un diodo Y acá tenemos Los primeros capacitores De filtrados Que son estos dos Que están en paralelo Que son los que están Ahí atrás Después tenemos De la salida De esos dos El choquecito Este Este filtro adicional Esta bobinita Que está acá Y otros dos más Que son los que están Directamente a la salida O sea Está doblemente Filtrada ¿No? Se entiende ¿No? Tenemos Dos capacitores Un filtro Y otros dos capacitores Entonces yo Lo que tendría que haber Hecho recién Era medir La carga De los primeros capacitores Que son Estos Están acá Que bueno Ahí ya están En 6 volts Y Los otros dos capacitores Que son estos Que mira Están descargados Ya Entonces yo Al hacer Contacto acá Lo que hacía era Estos capacitores Que ya estaban cargados Que probablemente Tendrían 24 volts Directamente Conectarlos Con los otros Capacitores Que estaban Totalmente descargados Prácticamente Un corto ¿No? Entonces Nada Hasta que ambos Se acomoden A la misma tensión Y va a haber Una circulación De corriente Importante Que eso fue lo que Probablemente Haya sucedido Así que Bueno Vamos a A ver si esto Esto Burdamente Lo que tendría que hacer Es Este Más allá de eso Que es horrible Sacarle todo el estaño Ver como está la pista Probablemente Que probablemente Haya sufrido bastante Encima Justo el brillo Fue una mala pasada ¿No? A ver si puedo tener Un poco más de luz Acá No sé si aporta algo ¿No? Ahí está bien ¿No? Bien Veamos entonces Si puedo Limpiar Y vemos En qué estado Está la pista Esa Parece que está en buen estado Si No parece A ver ¿Cómo lo ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que está bien Ok Está claramente Está bien Así que Nada Simplemente Vamos a soldar Y listo Soldamos Soldamos Creo que ahí quedó bien Perfecto Bueno y ahora Por seguridad Voy a estar utilizando El transformador De aislación Y guantes Saben que Hace muy poquito Casi me quedo pegado Arreglando Una lámpara Así que Vamos a tomar Todas las precauciones Posibles Bueno Vamos a enchufar esto Y vamos a ver acá La medición de consumo En vacío Porque No tengo nada conectado Simplemente quiero ver Si enciende el LED Ya con eso Me quedo Más que Conforme Me parece que no No hay nada más Acá Esto me está midiendo Algo porque Se ve que le mete Algo de ruido Transformador De aislación Y tengo esa medición Fantasma Y ese error de lectura Pero bueno Todo sea para Poder trabajar De forma más Segura Bien Enchufamos Y ya la cosa Tiene otro color Está perfecto En principio Está perfecto Veamos la tensión De salida Esperamos Este 24 No sé si es Positivo centro Perfecto Bueno Por este lado Ya estaría listo Podríamos exigirle Algo de corriente A ver si efectivamente La fuente Está pudiendo Entregarla Así que vamos a hacer Esa última prueba Y por si no había quedado Claro Que fue lo que pasó Esta es la parte De salida De nuestra fuente Donde bueno Teníamos los Dior Shot Y lo que sea El transformador Y la parte de salida Y después teníamos Esos dos capacitores Que si estaban energizados Si estaban cargados Después teníamos El choquecito Que estaba abierto O bueno Desconectado Y después otros dos capacitores más Este es el doble filtrado Que les decía Bueno Como el circuito Estaba interrumpido acá Estos estaban Cargados Estos estaban Totalmente descargados Y yo cuando Hacía contacto acá Nada Se producía ese chispazo Porque estábamos 24 volt de un lado 0 volt Del otro lado Y bueno Una gran corriente Que circulaba De los cargados A los descargados Así que Eso parece que Era el único Por suerte Problema de esta fuente Ahí la tengo enchufada Vamos a volver a medir Bueno El consumo en vacío Prácticamente Preciable 0.6 watts Y ahora vamos a conectarle La carga electrónica Para exigirle Algo de corriente Pero antes Tengo que estar muy seguro De la polaridad No me acuerdo Si creo que era Positivo centro Vamos a chequearla Otra vez Ups Vamos a ver Si era Si efectivamente 24 volt Vamos bien Así que Lo que voy a hacer es Exigirle corriente Con la carga electrónica Vamos a conectar esto Si no más Por acá Vamos a prender Esta Se me cayó Y se me hizo pelota El gabinete plástico Y lo pegué ahí Todo con cinta Horrible Pero bueno Vamos a bajar esto A mínimo Tenemos Positivo Negativo Bien Acá la carga electrónica Me está Midiendo la tensión De salida Está claro que va a haber Una Una pequeña Caída de tensión Por los cables Y demás Y le estoy exigiendo En este momento Solamente 0,2 Amper Pero Vamos a pedirle Un poco más de corriente Para efectivamente Verificar que la fuente Pueda entregarlo Bueno Ahí casi le estoy Exigiendo 2 Amper Es una potencia Interesante Ahí están 40 y pico de watts De hecho Yo puedo ver Que tan eficiente Es la fuente Si mido Potencia de salida Con esto Y potencia de entrada En la entrada Nosotros estamos teniendo En este momento Unos 54,9 watts Ahí va Así que ahí podrían Calcular la eficiencia No es algo que interese En este momento Simplemente era Para ver Si efectivamente La fuente Podría entregar Si bien está diseñada Para más Creo que no Si hasta 4 Amper Le podría sacar Es probable Que esta carga Electrónica No No Más de 3 Estoy seguro Que no Si no quiero quemarla Ahí está 3 Amper Le estamos sacando 64 watts 64 watts De salida Y 83 De entrada Ahí se ve 83 de entrada Así que bien Listo Esto funciona Perfecto Bien ¿Qué piensas? Tienes un poco Tienes un poco Muy bien Tienes un poco